¿Qué pasa, Maflays? Bienvenidos a Noticias Épicas y lo mejor de todo es que hoy es viernes. Gracias a Dios que es viernes. En tan solo dos días ha salido información brutal, así que no hay tiempo que perder. Tienen que enterarse de todo hoy mismo para evitar una posible paradoja. ¿Cómo que una paradoja? ¿Quiere decir una de esas cosas que destruyen al universo? ¡Precisamente, Marty! Uno de los guionistas de The Witcher se unió a Marvel para escribir la serie de Moon Knight. Y recuerden que el rodaje de Moon Knight comienza este año, así que el guionista ya debería estar trabajando y si no, no sé qué está haciendo. Fotografía de ardillas, despedido. Se dice por las calles que la serie de Falcon and the Winter Soldier podría estrenar en agosto. ¡Vamos a vivir! Pero tal vez en agosto Disney Plus todavía no va a estar disponible en Latinoamérica. ¡Vamos a morir! Hoy terminó el rodaje de Los Eternos, al menos en Londres, y ya tenemos varias fotografías. Todavía no hemos visto nada de los trajes, pero Icaris con ropa normal se ve genial y ya saben cómo deberíamos llamarlo. Deberías llamarte Bob Elegante. Y siguiendo con Los Eternos, el actor Kumail Nanjiani, que es de Pakistán, así que no sé si lo pronuncie bien. No tienes por qué avergonzarte. Él dijo que Los Eternos es la película de Marvel con más ciencia ficción y que también es la más épica de todas hasta ahora. Así que según este actor, en noviembre vamos a ver más epicidad que en Infinity War y Endgame. ¿Y ustedes creen que sea para tanto o que el actor está exagerando? ¡Me dijiste mentiroso! Creo que esto se los comenté en otro video, pero ya tomó más fuerza el rumor de que Loki está planeada para tener varias temporadas y que ya se está trabajando en la segunda. Así que al parecer, en 2021, cuando se estrene la primera, ya se va a estar escribiendo la segunda para rodarla cuanto antes. Como saben, Loki es una de las series que más me hypea, así que aunque salgan 20 temporadas, yo les voy a jurar mi eterna lealtad. Ya Marvel ha estado haciendo proyecciones de prueba para Black Widow y las reacciones han sido muy pero que muy positivas. Y algo que no me esperaba es que Yelena fuera tan brutal porque según estas primeras impresiones, ella es la que se roba la película. Y si esto es así, me emociona bastante porque no hemos visto tanto de este personaje en los trailers, así que nos esperan muchas sorpresas en el cine. ¡Qué femenina! Y hablando de cosas femeninas, la directora de casting de Marvel Studios anunció que está buscando una actriz hispana de entre 15 y 20 años para una próxima película. Así que muchos medios comenzaron a decir que se trata de Miss America o América Chávez que podría debutar en Doctor Strange 2. ¿Quién? Y este personaje de América Chávez es hija de dos mujeres superpoderosas y las tres vivían en una dimensión llamada el paralelo utópico que queda fuera del tiempo. Y un día esta dimensión estaba a punto de ser destruida por unos agujeros negros, así que sus madres se sacrificaron para que su hija América pudiera vivir. Después de esto, América Chávez se convirtió en una viajera multiversal y pasó por varias dimensiones hasta que se unió a los jóvenes vengadores en la mejor etapa de su carrera. ¿Esa es toda la historia? ¿Sí? Y ahora que conocemos la historia multiversal de América Chávez, no es tan difícil pensar que ella va a debutar en Doctor Strange 2 y que su dimensión va a formar parte del multiverso de la locura. Y además, los hijos de Wanda también podrían estar en esta película, así que ya estaríamos viendo el inicio de los jóvenes vengadores. Y así el destino se ha cumplido. Y siguiendo con más cosas femeninas, ya confirmaron que Capitana Marvel 2 está en desarrollo. Y además tendrá nuevos guionistas y directores, así que el personaje va a tener aires nuevos. ¡Qué buena noticia! De hecho ya confirmaron que la guionista de WandaVision se va a encargar de escribir Capitana Marvel 2 y esto es genial porque Kevin Feige está encantado con WandaVision. Y todavía no se ha confirmado quién va a ser el nuevo director o la nueva directora, pero creo que los cambios eran necesarios. ¡Tienes razón! Como saben, yo no odié a Capitana Marvel, pero tampoco creo que esté en el top de las mejores del UCM. Y esta vez la capidiosa no va a tener el plus que tuvo con Endgame para aumentar su taquilla, así que la película tiene que ser muy atractiva por sí misma. Y como dije en redes sociales, creo que una historia cósmica con un villano como Korvac podría ser algo brutal y espero que sepan quién es Korvac. A ver si te pones a leer. Y ahorita hablamos de eso, pero antes un detalle importante es que la película se va a ubicar después de Endgame, así que la vamos a ver con el look de cabello corto. Y a mí en lo personal me gusta más con el pelo largo, pero el look tampoco es algo relevante para que la historia sea buena o no. Lo importante es que la historia sea bastante épica y ahora que la confirmaron después de Endgame, creo que ya la estoy disfrutando. Ya la estoy disfrutando. ¿También yo? Aunque seguramente la película va a tener muchos flashbacks al pasado porque desde que ella se fue con Talos hasta Endgame hay más de 20 años de historia. Pero obviamente me emociona más que la película esté en la actualidad porque siempre hay que ver hacia el futuro. Siempre he soñado con ver el mundo del futuro y el progreso de la humanidad. Y ahora que les mencioné a Korvac, él sería un villano perfecto porque además de ser extremadamente poderoso, es un personaje que viene de otro universo. Y la aparición de este crack podría ser consecuencia del multiverso de la locura, así que de paso conectamos Doctor Strange 2 con Capitana Marvel 2. Bien pensado, Woody. Tal vez Korvac sea demasiado poderoso para cualquier héroe, pero Capitana Marvel necesita un villano que le cause problemas y que no pueda derrotar fácilmente. Así que Korvac es mi opción favorita y si no saben quién es, hace unos meses lo expliqué en este video, así que pueden ir al pasado a verlo. ¡Y viajó en el tiempo! Por último se viene un rumor que también tiene que ver con Capitana Marvel porque involucra a los Skrull. Y hace mucho tiempo que no hablaba de ellos, así que hay que tener cuidado con esas bestias, ya saben de qué color. ¡Big D! El rumor bomba de esta semana es que los Skrull podrían tener su propia serie en Disney+. Y esto me hace sospechar de que los trabajadores de Disney Plus también podrían ser Skrulls. ¡Eso no se nos ocurrió jamás, señor! ¡Qué miedo! La serie se trataría sobre la invasión secreta y conectaría directamente con Capitana Marvel 2, Miss Marvel, WandaVision y Spider-Man. Y si esto se confirma, hay que comenzar otra vez con las teorías de quién puede ser un Skrull en la actualidad. ¿Cuántos héroes o trabajadores de SHIELD estarían infiltrados para después llevarnos a todos? ¡No me llevarán con vida! Yo pienso que si Marvel no tuviera más clanes con los Skrulls, no hubieran aparecido en Far From Home y hubieran sido olvidados en Capitana Marvel. Pero todo pasa por algo y ya saben que cuando el río suena es porque los Skrulls ya vienen. Así es el dicho, no es un dicho. Y ya que una teoría loca no puede faltar, ¿qué tal si la hija de Talos es la que se vuelve hostil ahora que está creciendo y se convierte en la reina Skrull? Y así, en el futuro, el Skrull Talos tendría que morir en sus manos porque no puede enfrentar a su propia hija. ¡Ay, alguien dejó aquí las cebollas! Y ustedes, McFly, veían venir una serie de invasión secreta o lo hubieran preferido como película. Comentan si sospechan de algún Skrull o sus teorías locas para la invasión. Y si al final el rumor era falso, pues no sé cómo iba a saberlo. Por favor, ¿cómo iba a saber que todo eso era falso? O en YouTube te notifica el nuevo video de Pelicomic a tiempo. ¡Magia! Comentas lo antes posible. ¡Más magia! Empieza a tener muchos likes. ¡Magia y fatalidad! Pero Pelicomic no te saluda. ¡Magia con loa! Y además ese comentario te lo robaste. ¡Insecto! Cuando Pelicomic cambia la música del dios Hawkeye por Tusa. ¡Gonter! ¡Te volviste reggaetonero! Si en serio crees que cambiaría al dios Hawkeye por Tusa, ya sabes lo que te ganaste. ¡Así es! ¡Te ganaste una rociadita! Gwen a Pelicomic le fascina a Tusa. Ahí está tu héroe. Ya saben que me gusta el metal, así que espero que no me delaten por haber bailado Tusa en la escena postcréditos anterior. Si me delatas, voy a perderlo todo. Lo hubieras pensado antes. Gwen te encuentras al men que Pelicomic ha saludado más de tres veces. Ese verga es mi ídolo. Gwen me gusta saludar gente que sabe de la vida. Ese vato sí sabe qué pedo con la vida. Todos dicen, hey Pelicomic, salúdame, pero nadie dice, oye Pelicomic, ya saludaste al tipo que comentó abajo. Y el tipo que comentó abajo es... Él mismo. Ese verga es mi ídolo. Y en esta postcréditos voy a tener que bailar música del dios Hawkeye para equilibrar las cosas. Equilibre la balanza cósmica.